Hay una chica que ha hecho un pedido en mi página web y es que es enorme, hay un montón de cosas. Y no sé qué ponerle de regalo, así que he pensado en grabar todo el proceso. No sé, a ver qué se me ocurre mientras grabo. Primero que todo os voy a enseñar lo que pidió ella de la web. Y son todas estas prints en tamaño A5 de los dibujos que yo voy subiendo por aquí en TikTok. Y como pidió muchísimas prints, he pensado en ponerle esta de trico de regalo y esta de horsey. Y en una de las dos he pensado en ponerle una pequeña dedicatoria. Pero el pedido no termina aquí, la chica ha pedido más cosas todavía. Y es que de los dibujos que yo hago en digital he sacado unas bolsitas de tela o tote bags, como lo queráis llamar. Y compro la de Miu y la de Mimikyu. Y le puse esta print chiquitita de Yara 2 también de regalo. Y lo cierro todo y ya estaría.